Muchos han dicho que somos lo que comemos. No cabe duda que la alimentación determina en gran parte la calidad de vida de las personas y su salud, su estado de ánimo y su figura. Los altos índices de obesidad son una muestra de esta realidad. Por eso la Universidad del Pacífico imparte la carrera de nutrición y dietética en su sede de Melipilla, a partir de una sólida base formativa científica que incluye ramos como biología, fisiología y bioquímica, entre otros, además de un conocimiento amplio que contribuyen a la prevención y control de enfermedades asociadas a la nutrición. Nutrición y dietética es una profesión del presente con mucho futuro. Tiene un amplio campo laboral y es una carrera científica con un alto componente de creatividad y emprendimiento para aportar salud y enfrentar los desafíos de la industria alimentaria. Ven a conocerla a la sede Melipilla. Nutrición y dietética de la Universidad del Pacífico. Admisión 2014. Te validamos.